Advertencia, este vídeo es una parodia que contiene lenguaje obsceno y ofensivo y no es recomendado para niños. Oye, Pepá, ¿cuál es la canción que siempre sale en tus vídeos? Eso, eso, la canción de la lenteja. Vale, ahora voy. Aquí tenéis la canción de la lenteja. ¡Venga! Y levántate, anda y abuela, me verás, y mi cabecita ahí queda mortadera. Levántate, anda y abuela, me verás, y mi cabecita ahí queda mortadera. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. Levántate, levántate, anda y abuela, me verás, y mi cabecita ahí queda mortadera. Levántate, anda y abuela, me verás, y mi cabecita ahí queda mortadera. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. Nena, ven aquí, muéveme tu cuerpo ya Nena, ven aquí, muéveme tu cuerpo ya La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja La vida es una lenteja La vida es una lenteja Ahora toma o la deja